¿Has tenido curiosidad por saber cuál es la primera empresa que se constituyó en el mundo? ¿Has oído de los grandes escándalos corporativos como Enron, World Cup o Tyco? ¿Te has preguntado si estos escándalos pueden volver a pasar? ¿Te gustaría saber cuál es la estructura ideal del Consejo de Administración y su relación con la Asamblea de Accionistas? Soy Norman Wolf. Te invitamos al nuevo programa especializado Gobierno Corporativo, donde la Facultad de Contaduría, Administración y la CUAED de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México te daremos herramientas para tener las mejores prácticas corporativas en cualquier tipo de empresa. Es por eso que este curso es para todos. ¡Acompáñanos!